al señor presidente municipal, por atender esta petición de la crónica de un encuentro estatal cada 3 de agosto en el municipio de Rosario. La crónica de Sinaloa otorga un excelente reconocimiento al señor Ingeniero Arturo Flores Mismán, presidente constitucional de Rosario, en el marco del 361 aniversario de los reflejos de la fundación de esta ciudad, asilo de Rosario. Como promotor incansable de los valores, la tradición y la cultura de esta antigua municipalidad, por haber institucionalizado el día 3 de agosto del 30 de año, la Asamblea Estatal de Cronistas en esta ciudad, Rosario Sinaloa, al 3 de agosto de 2016, Oscar Vález Sanzán, presidente de la crónica del Estado de Sinaloa. Gracias. 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 Gracias.